Algo les voy a decir, si la gente nos critica detrás de todo esto, ¿cómo no nos va a criticar? Aquí mismo en nuestra aldea. Miren, ¿por qué paramos de dejar ayuda? Porque la gente no agradece nada. La gente, a veces, como dice uno, no entiende. Dicen, ah, pues si te mandan mil, pues a ellos se agarran la mitad o se agarran más de la mitad. Cosa que el suscriptor sabe de que lo que mandó fue lo que mandó. Y por eso está seguido la cantidad cuando se entregan. Y miren, que uno ha vivido muchas cosas, la vez pasada cuando me robaron el celular a mí, yo venía de sacar unas remesas y gracias a Dios se llevaron mi celular. Es algo que yo a nadie le he contado, porque con contales, ¿acaso me van a regalar un celular? ¿Será que yo le vengo y le digo, botas, fíjate que me robaron el celular? ¿Qué es el mío de celular? Que bueno, no lo hago, pero al final no me lo van a dar. ¿Vas a hacer botas? Bueno, vaya que, va a reírse. Va, pero al final el acto no me robaron la remesa ni nada. Y se entregó el dinero. Nadie supo eso. pero ese es el problema mira de la gente que por eso como les digo por eso paramos eso porque aquí hay gente que ha venido sinceramente y dice que como uno dice que vive de ellos, la verdad nosotros no vivimos de ellos, ni de las remesas un caso extremo vino una señora que quería que le dieran una ayuda ok, que le dieran una ayuda pero se le va a grabar un video y todo así que le grabaron un video pero además de ese video ella quería que le pagáramos para grabarla o sea, yo le dije, como está la cosa yo quiero que me graban un video y quiero que me manden ayuda y quiero que me paguen por el video yo me imagino así, como no entiendo no entiendo ni que fuera Jennifer López o que todo, voy a grabar no, no es así estos temas son muy buenos la verdad que entretenidos nos vamos a despedir ya muchachos muchas gracias siempre por estar ahí con nosotros que hay personas que nos apoyan y las que no nos apoyan pues también está bien que critiquen pueden escribir lo que ustedes quieran mejor para mí mejor para todos cada vista cuenta así que muchas gracias ahí a las personas y también muchas gracias a aquellas personas que le han regalado a cada uno de nuestros integrantes aquí del canal de videos chapín así que yo como dice a veces unos comentarios dicen muchachos porque a los del canal o sea a Roma a Willer porque no les regalan nada yo me siento feliz y me siento conforme con que ustedes o si les toca el corazón les regalan a ellos ¿me entienden? aunque yo sé que ajá entonces este es más que suficiente con eso así que Kelvin ¿quién no habló aquí muchachos? Kelvin la chiquita la chiquita la chiquita todos estaban cuentando sobre el estilo porque la verdad esta parte no teníamos ninguna ah no mira de Kelvin tus críticas yo sé que han leído algunas ajá porque dicen que vos no te comportas como antes mucha gente dice bueno pues la verdad cada quien tiene su personalidad y si voy a hablar un poquito de eso porque si he leído unos comentarios de donde tratan de hacer otro video o lo cortamos aquí no 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 explique bien porque la gente nos dice que parece gay que no o sea no porque mejor no le dice ellos primero hablan y no no han oído la versión de Kelvin ah dale porque así con con fe con amor con sentimiento torito bueno ahorita voy a aclarar esto vaya se pudo duro muchachos se va se aclara Kelvin bueno vamos con Kelvin entonces que tenemos por ahí Kelvin nos va a aclarar todos los detallitos no sé injustos bueno si como dijeron verdad si he visto algunos comentarios donde la gente hay veces que piensa que si yo soy gay o no pero eso de tener una voz fina o comportarse como si porque como ustedes dicen verdad porque uno hace aquí la gente ya lo empieza ellos eso es su mentalidad es otra pero no sé verdad todos pecamos de diferentes maneras hay ellos pero no no hay que ver ahí porque si como te digo eso de no sé la voz fina si la tengo me gusta bailar voz fina no tenés me gusta bailar es un acento es un tono solo porque tal vez a Cristiano o a Bota le guste bailar ya no va a decir que van a ser personas gente que se ellos mismos así como que él es él si te mete te mete hasta que te convenzca un ma primero eso es un punto malo yo estoy en contra de él y tiene razón porque antes yo me creía que era bonito pero después de tantas veces tantos comentarios que me dicen que soy feo que soy sapo ya me la creí o sea que ahorita yo me veo y digo si tiene razón la gente para qué voy a decir que sí si no para estar contento y ellos siguen con la cólera mira yo yo orgulloso me siento ya de que me digan así hasta un espejo compré un espejo que se ve bien para verme detalladamente que no sé qué que tengo no sé qué cosa sin embargo sigue diciendo que el sapo que el sapo como quien dice que le caiga un poco contento pues sí hombre yo lo que sí le digo es algo que cada quien es como es verdad y si Dios sabe lo mejor si uno es lo que sea verdad y él sabrá por qué lo hizo a uno así lo que sí uno tiene que hacer es tener la valentía y y y tú amas de aquello de aceptar lo que uno es exacto lo que pasa es que el sapo que no sé qué vos lo feo ese es William Levin y Brad Pitt ahí detrás será vos será que será que es más bonito que yo porque 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 si no entonces yo me siento conforme ellos lo hicieron a máquina por eso hombre mira pues lo que ellos quieren es estar en tu lugar y entonces así puede ser con este que vas a cortar pero como Dios sabe por qué no tiene a ti todos somos la imagen y semejanza de Dios mira una de las cosas que cada quien es libre de ser lo que es siempre y cuando tenga sus medidas también precauciones pero tampoco por ello la gente se va a tomar la tarea y decir que vos sos feo o sea quien te lo está diciendo mucha no 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 necesariamente como le diga la gente yo uno se da cuenta en el espejo más que suficiente hasta hasta un espejo más chiquito te puede dar cuenta de paja a veces a veces pienso quebrar todos los que reflejan la casa mira hasta ese te lejos lo quiero quebrar ya que aquí me estoy viendo así así vamos a quedar con esto bueno mucha muchas gracias ya bueno hay una persona hay una persona que comenta y comenta unas grandes barbaridades de mi verdad no sé si puede decir no sé decirlo no importa un tal cedric no sé qué cómo comenta cosas y cómo me maltrata yo no sé si él está libre de pecado pues que tire a la primera piedra yo leo los comentarios y la verdad a mí hay veces que me baja la moraca y hay veces que yo me digo lo mismo pero por qué si yo no estoy haciendo eso o no soy como él lo está diciendo así que cedric mira si estás libre de pecado tira la primera piedra vaya hasta 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 el nombre si no peco de una manera vos pecas de otra estamos iguales mira de la piedra a la puta la piedra no le caigan a la cama no le caigan a la cama no le caigan a la cama según él fíjate que aquel tu amigo Kervin él es el gay él es él manda fotos desnudos mira le mando esto le mando una foto tratando de creer hay un muchacho que se pone la foto de abajo y está así yo lo vi tratando de bajarme a mí o sea mira pero el muchacho se ve más o menos cuadrado y más nalgota así en un baño en un baño de clase baño de madera que es lo que le ha dado la municipalidad ropa baño baño de madera que es lo que le ha dado la comunidad y luego que pasó si las personas así las van a quitar oye ahí va a decir la gente ah con que choña se lo vio no porque todo no porque todo lo que está viendo la maravillía es una cosa no porque ya van a empezar a conectar eso cuando se cuando pido chocomito yo no sé que quedó en calcio es normal es normal es normal cambiarse entre hombres si no es más que un negro de Roma si quiere que no yo no tengo problema en eso yo enseño lo que vaya a ver mejor si es una mujer toma una cosa una cosa que es más gay el que te mira que el que te está cambiando exacto será yo me quedo bien ya se me chingó eso de las que aquí que allá que esto que el otro oye en esta vida hay un montón de fotomotajes y cuantas cosas voy a aclarar algo voy a entrar ahorita que amigo que escucha a mí me están diciendo vos dejate antes de poner los pantalones de tu mujer si mi mujer es un pantalón yo me quedé así decido que yo me quedé así hemos visto también una crítica sobre los pantalones que nosotros usamos pachucos lo que pasa que esa es la moda que aquí está aquí en guatemala no nos vamos a vestir como otras personas de otros lugares si no voy a mirar si vos tu género digámoslo así es vestirte aquel pantalón dale sos vos si yo soy de aquello que me gusta poner pantalón de pachuco playera guanga así con gorra plana o sea es mi vida en ese punto pues si vos estás en contra de ellos pues mi monstruo es un crítico pero yo yo me quedo arriba pero que será que es raro y yo más me pongo ese pantalón pues dice deja de poner ese pantalón de tu mujer si déjeme decirle a mi mujer nunca le voy a poner un pantalón imagínate yo sí lo he ocupado pues en vez de ellos vamos a hacer una pregunta cada uno pero ahí no vamos a terminar así que digan sí o no solo así nomás vota 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 ahí y terminamos con el video entonces vos este que yo sé que te critica mucho como te sentís vos acerca de eso fíjate que en primer lugar tiene razón una foto Kelvin cuando uno mira te duele o no te duele mira que son demasiados uno se siente desmoralizado de una vez te baja la moral pero de pronto uno pum se te sube la autoestima hasta arriba y decir por mismo no si yo soy así yo soy y si yo lo vengo así pues esa gente que no quiere verlo de esa manera o hasta esas alturas o sea te calan sí o no porque tomo ruda ok y vos y vos este marcos las críticas ajá bueno pues yo empecé las miren en mesa no pero un poquito porque ya no bueno para voy yo no he visto seis críticas para mí no 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 en este video te van a criticar este chon chon este que sobre las críticas te molestan o no te molestan chon chon le molestan a chon al chon le molestan porque están dando su rebrito para atascar de comida a mí no me molestan a mí no chas bueno yo sé que yo sé que Ed Botas Marcos chon tal vez cristian no sé todavía no le he preguntado la melisa la fabi no la fabi no la chiqui yo siento que más donde es la jacky tal vez la chiqui y la fabi son las que se ponen a llorar y la dani o algo lo siente lo toma muy a pecho lo toma muy a pecho la jacky cuando la jacky lo siente esa no me quiere esa no me quiere ya no sé qué ya lo siente todavía a pesar de que ellas saben qué movimiento o sea uno ya sabe qué anda público en lo público no puedes es como que te digan Botas así como allá por Chiquimula igual aquí no te puede sorprender porque sabes en qué andar entonces ella hasta hoy no se ha adaptado en lo que anda todavía porque llora ajá llora no pero pero Kelvin sí lo dijo claro Kelvin Kelvin no se ha adaptado porque él todavía lo siente o sea que para él si vos le decís esto y esto se pone a llorar llora la chiqui no sé pero yo pienso que tal vez que sí no yo lo que hago es mejor no leerlos eso quiere decir que sí te calan ajá si te calan porque y las bavidoras me imagino que también es igual le calan siempre que uno uno es humano que deshinjamiento ya va a llorar la melisa también yo pienso que sí sí si me calan a quien yo aunque yo talculo que tal vez pienso yo bueno vamos a asegurarnos bien quien no le cala casi así más o menos un 99% es a a como se llama botas a chon a marco a marco le cala te cala te cala te cala porque sos celoso cristian me imagino yo de él no hemos platicado un punto de que como quiera aunque no te cale a fondo vas a tomar unas cositas así como que tiene razón tiene razón pero ya que te empiezan a criticar y vos te decís quieres comer come para eso ya hasta un homicidio pues y vos cristian te cala o no te cala yo como así yo no estaba concentrado en las redes sociales ni nada porque no tenía facebook ni whatsapp ni nada nada yo tomé una decisión y lo que he ido sacando a la conclusión de todos aquí es que uno está expuesto al público a los que vengan entonces si vos llegas con una madurez a que ya estás y sabes que estás expuesto a eso ahí va a haber bien ahí va a haber mal y varias cosas ¿verdad? entonces ahorita cualquier ratito puede decir como le dijeron a Kevin de las fotos de que de desnudo que aquí está bien entonces ahí lo que te están haciendo es dándote más fama porque ellos quisieran bajarte pero la gente por lo mismo te va a ver más ¿verdad? de verdad tiene razón un punto muy importante pero la gente eso no lo piensa hay gente que te quiere destruir ¿por qué? porque ven que vas subiendo ¿verdad? entonces ahorita cualquier cosa puede hacer que bote a lo que tiene de esa manera a Mayno también a la Chiqui a la Melisa o alguien ¿verdad? mira yo lo he hecho bastante bastante pero indicionalmente a las personas que critican por el error que cometes y podes componer les agradecemos bastante miren de verdad se les quiere mucho porque como uno de humano que es tiene errores bañados de errores miren uno en cualquier momento puede hacer esto yo no tengo error yo no tengo error a eso a eso quería llegar yo a lo que hace el botas que ponerle que si uno fuera perfecto Dios mío no tuviera pecado no tuviera la Biblia no tuviera nada ¿para qué? ¿para qué? estuvieras en el cielo y ni hubiera yo tú no tuviera redes sociales perfecto no podía ser hasta Jesús tenía los que los criticaban ¿cómo la criticamos nosotros? bueno yo ahora le digo bastante a la gente que nos apoya y nos critican pero críticas que le ayuden a uno a decir mira Bota ya no hagas eso o por ejemplo digan mira vos esos feitos yo me quito la cara y me pongo otra aunque sea aunque sean malas verdad y todo palabras malas lo están diciendo pero la persona ella si es de su vocabulario y todo y ese es su pensamiento de él entonces uno hay que tomarle lo bueno para que después no estés muriéndote de ahí de pena de su gestión mira porque mira vos yo te digo algo es bueno que yo te corrija un error porque no me interesa mi vida pero me alegra que andes bien entonces yo te digo mira vos Kelvin realmente eso no te queda bien buena onda vos aunque vos lo tomes como el lado amable el lado malo pero si lo tomas por el lado amable yo te digo mira Cris en los zapatos aunque vos digas mire usted no vaya a la noda porque le puede pasar algo o sea está hablando algo bueno pero aquí allá viene y si te lo tomo mal déjalo por eso dicen que hasta la biblia dice dejan ese su camino si fíjate que a mi me sucedió un caso con mi esposa no lo había querido tocar ni nada pero donde yo le decía a ella mire pues este teléfono es una vida y aquí atrás de este teléfono es otra vida entonces de aquí atrás del teléfono yo voy a vivir como usted y de esta para acá son las redes sociales y entonces esta es una vida de desbargar y todo entonces ahí está si te das cuenta cuando yo hablo con mi esposa ese teléfono no lo cargo ¿por qué? porque yo ando disfrutando con ella mientras que aquí se están atacando ahí en ese teléfono y ¡bam! se están volando mientras yo disfrutando con mi familia en almorzar en ir a una piscina a un río o algo y feliz bueno vamos a llegar al punto final porque ya vamos a terminar vaya ¡bam!